Isabela Camille es una de las actrices más queridas en el medio del espectáculo. Aunque ha mantenido su vida privada, alejada de los reflectores son algunos detalles, lo que la ha dejado ver y esta vez reveló que fue lo que la conquistó de Sergio Meyer, haciendo que olvidara su larga relación con Luis Miguel. La actriz goza de una larga trayectoria en la farándula y su relación con el diputado Sergio Meyer es considerada una de las más estables entre las celebridades. Aunque es poco lo que ha mostrado el uno del otro, es bien sabido que tienen una excelente relación de pareja de casi 15 años. ¿Qué la conquistó de Sergio Meyer? En entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, Isabela Camille reveló que fue lo que logró que Sergio Meyer ocupara el lugar importante en su corazón. Además, relató cómo fue su historia de amor y si desde el primero momento se enamoraron. Isabela Camille relató que el primer encuentro en el Les Garavildi no fue del todo como se esperaba, pues dijo pensar que se trataba de una persona antipática y presumida. Sin embargo, fue gracias a uno de los eventos para recaudación de fondos con otras celebridades donde se encontraron y decidieron intercambiar teléfonos, pero ella decidió no contestar la primera vez. Fue una noción que no había sentido antes, dijo la actriz al revelar que fue un encuentro en el aeropuerto cuando descubrió que se sentía atraída por Sergio Meyer, por lo que desde ese momento comenzaron a salir y descubrieron que concordaban en sus proyectos de vida. Supe que quería que fuera el padre de mis hijos. Luego de ello, tuvieron a su primera hija, Antonia, y tras años más tarde, decidieron casarse para después dar la bienvenida a su segunda hija, Victoria, por lo que ahora forman una gran familia y desde hace poco más de 14 años, una de las parejas más estables en la farándula. El pasado amoroso de Isabela Camil. En entrevista, la actriz de 52 años de edad dijo que Sergio Meyer llegó a su vida cuando llevaba algunos años soltera. Aunque había pasado por golpes amorosos, decidió abrir una vez más su corazón y así comenzar la que sería la relación más importante de su vida. Añadió que son pocas las parejas que ha tenido y es bien sabido que una de las más importantes es la que sostuvo con el cantante Luis Miguel, con quien tuvo siete años juntos y su relación terminó debido a los rumores de infidelidad por parte de El Sol. En la serie de Luis Miguel, en Netflix, se reveraron algunos de los detalles de su relación con El Sol, en la que se puede ver que tenían algunos conflictos de pareja y aunque se dio a entender que el cantante le propondría matrimonio, dieron por terminado su romance. Gracias. 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 Gracias.